El fenómeno Barbie ha llegado con fuerza y ha inundado las redes sociales de estilo, encantó y color rosa. El esperado estreno de la película protagonizada por la icónica muñeca ha desatado una auténtica revolución en la moda y en la forma de expresar el cariño por este ícono del juguete. Desde el jueves 20 de julio, los fanáticos han dado rienda suelta a su creatividad y han compartido en línea sus deslumbrantes atuendos en tonos rosados, rindiendo homenaje a la inigualable Barbie. Entre todos los seguidores que se han sumado a esta tendencia, uno en particular ha destacado por su valentía y originalidad, la talentosa Coty Romero. Esta carismática influencer, originaria de corrientes, ha logrado captar la atención de miles con sus increíbles recreaciones de los diversos looks de la muñeca más famosa del mundo, robándose así todos los aplausos y miradas virtuales. La correntina ha tomado su pasión por Barbie a un nivel completamente nuevo, compartiendo con su comunidad de seguidores su segundo look en modo Barbie, y vaya que ha causado sensación. En cuestión de minutos, su publicación en Instagram se inundó de miles de corazones rojos y una oleada de halagos y piropos para esta estrella de las redes sociales. La Barbie argentina, sos real, la verdadera Barbie, son solo algunos de los comentarios que han llenado su sección de comentarios. En las cautivadoras imágenes compartidas por Coty, podemos apreciar su amor por las extensiones naturales, las cuales le confieren un aire de autenticidad y glamour, acercándose así a la apariencia característica de la emblemática muñeca. Además, el maquillaje es el ingrediente secreto que realza su belleza y la convierte en una verdadera estrella de Instagram. Con una malla enteriza estampada con autos de carreras antiguos, Coty muestra su pasión por el retro y el encantó del pasado, todo ello enmarcado en un vibrante tono rosa que rinde tributo a la esencia de Barbie. Y como si fuera poco, Coty remata su look con un par de lentes con forma de corazón que acentúan su lado más romántico y unos patines que reflejan su espíritu divertido y dinámico. Una combinación perfecta para canalizar la esencia de Barbie en cada uno de sus gestos. Pero más allá de la moda y el estilo, lo que realmente ha encantado a todos los seguidores de Coty es su autenticidad y el amor genuino que desprende por este ícono cultural. Su valentía para atreverse a ser quien es y mostrar su pasión por Barbie sin miedo al que dirán ha sido fuente de inspiración para muchos, quienes ahora se sienten motivados a explorar su propio estilo y expresión personal. Coty Romero se ha convertido en un faro de luz que guía a sus seguidores hacia la aceptación de sí mismos y hacia la celebración de sus pasiones y peculiaridades. Su influencia trasciende más allá de las fotos en redes sociales es un recordatorio de que todos tenemos la libertad de ser quienes somos y de abrazar aquello que nos hace únicos. En un mundo donde la presión social y las expectativas externas pueden a veces nublar nuestra verdadera esencia, Coty se alza como una voz inspiradora que nos recuerda la importancia de la autenticidad y el amor propio. Su valiosa contribución a la comunidad virtual ha dejado huella en los corazones de quienes la siguen y ha sembrado la semilla de la confianza y la seguridad en sí mismos. Así que, gracias a Coty y su audacia para abrazar su amor por Barbie, el mundo se ha sumergido en un torrente de creatividad y autenticidad. Cada día, más y más personas se unen a la tendencia, Barbie, para mostrar al mundo quienes son realmente, inspirándose en la fuerza y el valor que esta influencer ha demostrado en su travesía. El fenómeno Barbie ha evolucionado y ascendido más allá de los juguetes y las películas, convirtiéndose en una poderosa declaración de identidad y expresión personal. Gracias a Coty Romero y a todos aquellos que se animan a ser auténticos y a abrazar su singularidad, este movimiento de estilo y aceptación continúa ganando fuerza y resonancia en las redes sociales y en la vida cotidiana. Así que, si estás buscando un poco de inspiración para encontrar tu propio estilo o para atreverte a mostrar al mundo quién eres, solo tienes que seguir el ejemplo de Coty Romero y dejarte llevar por la magia de Barbie. Descubre tu esencia y muestra al mundo todo lo que tienes para ofrecer. Sé tu propia Barbie y deja que brille la luz única que hay en ti.